Buenos días, soy José Bix, psicólogo de la Fundación Renal y en este vídeo os voy a hablar sobre la empatía, que es una parte muy importante de la inteligencia emocional. Sería muy simple decir que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, porque la empatía implica más cosas y sobre todo es una habilidad que podemos practicar. Tener empatía hacia otra persona implica ser capaz de identificar sus sentimientos, mostrándole que somos capaces de ponernos en su lugar, percibiendo sus emociones y sobre todo trasladándole que nos hacemos cargo de su preocupación. A veces se puede confundir el término empatía con simpatía, puede suceder, sin embargo la diferencia está en lo siguiente y es que con la simpatía buscamos desconectar de preocupaciones, buscamos un desahogo, sin embargo con la empatía lo que buscamos es llegar a esa persona con la idea de ayudarle a que se exprese sus temores o preocupaciones. Por eso, una de las técnicas, bastante sencilla por cierto, que podemos poner en práctica para ser más simpáticos con la gente, consiste en escuchar con gran atención lo que la otra persona nos dice, sin interrumpirla, sin juzgarla y haciéndole sentir que puede contar contigo. Y recuerda, Fundación Real Contigo, este virus lo paramos juntos. Fundación Real Contigo,